El carnaval da un salto cualitativo y llega al género teatral con el estreno de El Selu, el musical. Los tipos de la agrupación del chirigotero José Luis García Cosío estarán en su escenario natural, el del Gran Teatro Falla de Cádiz, gracias a esta producción del humorista y colaborador de esta casa, de Canal Sur, Manu Sánchez. Hoy se ha presentado a lo grande en el propio teatro, donde el 28 de noviembre volverá a cobrar vida el entera o la maruja, el borracho o el titi de Cay, entre otros tipos del carnaval de Cádiz. Será durante la clausura del Festival de Música Española de Cádiz. La dirección musical es del pianista Javier Galiana y también hay anunciado ya fechas para hacer una gira por el resto del país. Son cosas que teníamos guardadas, hemos estado actuando por toda España con estos personajes y era hora de hacer algo grande con ellos y meterle música y meterle teatro. Necesitábamos, creo que los aficionados, reivindicar que la etiqueta que a veces le ponen como su género para hacerlo pequeñito, que es el carnaval, se convierta en el gran marchamo. Claro que esto es carnaval, pero esto es teatro, esto es comedia, esto es música.